Y como no podía faltar, compadre, saludando a la gente aquí presente, a la que está pisteando y a la que no también, compadre, continuamos de los temas bonitos que no pasan de moda, se llama Caballo R15, dice Que bonito es el caballo que va montando Javier Con sus escuelas de plata y su montura pillaviada, a ver a su linda esposa allá por la madrugada Su pelaje bien que brilla con los rayos de la luna Donde Javier ha jugado y ha ganado una fortuna, su reloj chapeado, un monón de plata, sus cerraduras Caballo Prieto Azabache que se llama el R15 En la sierra de Agua Prieta se oye lindo su relinche, a este bonito corrido ningún verso se repite Saludando a la gente a Agua Prieta mi compa, nos queda fronteras, ya no pa' quiero a mi compa Y aquí andamos a él En su gran ranger del año se pasea por Obregón Con amigos y parientes que quiere de corazón A mi eres hombre derecho, se los digo con razón Ya con esta me despido, cantando desde tu rido Caballo Prieto R15, por todos muy conocidos El orgullo de Javier, amigo de los amigos Hasta tembache, nos vamos compa ¡Como te vamos!